¡Gracias! 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 ¡Qué guay! La nena está muy malita Pero... Prima, la nena está muy malita ¡Está muy malita! ¡La nena está que tienta! ¡Le voy a poner trato! ¡Saito! Vamos a ir a echar el bote del millón 150 millones que hay Despediros de nosotras Porque vamos a ser millonarias Que no hay nada que hay Que no hay nada que hay Que no hay nada que hay Estoy preparando mi maleta Que mañana nos vamos de crucero Odio hacer maletas Pero bueno... ¿Qué haces ahí, Ruggi? ¿Te vienes a crucero con la mami? Si estás mimetizado de la baleta Está triste Que la mami se va Eso se llama chantaje Y ahora... Por fin hemos llegado Después de perder la maleta La pasaje, las tijeras ¡Me he perdido yo! Me grababa unas tijeras Chicas... Bueno, Cari ¿Cuánto estás de feliz? Cuéntame O sea... ¡Qué pedo! ¡Fuerra de agua! ¡Con nuestros chicos! ¡Hombre! ¡Hola! ¡Hola, guapos! ¿Sí estás, chicas? Y ahí hemos encontrado Lo que faltaba Y nuestro crucero Mi corazón No importa Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Si Guapos Tu quieres No es Ella es la bailarina 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 Ella es la bailarina